En el capítulo anterior de Casimocho TV ¡Ay, Casimocho, es objeto mío! Si lo querés, me vas a tener que dar un beso ¡No, no, 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 Harley, Harley, por favor! ¡No, no, me dio un beso! ¡Me dio un beso! ¡Ay, me caigo! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, no, no, mis labios! ¡No! ¡Ay, qué lindo cómo ronca mi Casimocho! Creo que voy a dormir al lado de él ¡Ay, qué lindo! Estoy durmiendo con Casimocho ¡Qué felicidad! ¡Harley, estaba muy asustado por ti! ¡Gracias, Casimocho! ¡Siempre corres a salvarme! ¡No, no, no, no me beses! ¡Por favor, ¿quieres dejar de hacer eso? ¡Casimocho! ¡Te gustaría ser mi novio! ¡Ay, Harley Quinn, perdón! Mira, tú me gustas, pero como amiga ¿Qué? ¿Eso que dices? ¡Me rompe el corazón! Lo siento, sabes que me gusta jugar contigo Pero mi corazón pertenece a otra mujer ¡Casimocho, qué bueno que volviste! ¡Te extrañé muchísimo! ¡Ay, Arita! ¡Yo también te extrañé muchísimo! ¡Casimocho, me das un beso! ¡Sí, mi amor! ¡Claro que sí! ¡Te quiero mucho, amor! ¡Estás bien, Casimocho! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Casimocho, estás bien? ¡Sí, sí, sí! Solo me imaginé otra cosa ¡No, qué, qué! Necesito ir al baño ¡Ahora vengo! ¡Tú recuéstate! ¡Ahora vuelvo! ¡A la piruleta! ¿Por qué me imaginé eso de repente? ¿Será la culpa? Tengo que decirle la verdad, Arita ¡Debo confesarle de que le di un beso a otra chica! ¡Casimocho TV presenta! ¡Niños, niños! Tengo una buena noticia Tengo una mala noticia y una buena noticia ¡Ah, veremos qué sucede! Estoy un poco nervioso La buena noticia es que hoy es su día Hoy van a poder salir a jugar Pasear por la aldea piruleta Ir a comprarse juguetes Comida Pueden ir a jugar a los jueguitos Lo que ustedes quieran Eh, la mala noticia es que no tengo un peso para darles Así que van a tener que encargarse a las ¡Noooo! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto Si en verdad lo que me está diciendo ¡Prefiero morirme! No sé, vayan a pedirle monedas a la gente Los vecinos de la aldea piruleta Seguro que si les dicen ¡Señor, nos das una moneda! Seguro que les van a dar No me miren así Bueno, mirá Tengo algo para ustedes Tengo este papel Que dice Vale para un chocolate ¿A quién se lo doy? Pero se lo comparten, eh Janita A ver, mirame Mmm... No me inspira confianza esa mirada Me parece que no le va a convidar a sus hermanos Lunita Toma el papel Ahí tenés Comprense unos chocolates Y compartanselos Y no vuelvan a casa hasta la tarde Necesito hablar con su mamá Ok Nos vemos chicos Diviértanse, eh Pórtense bien No hagan travesuras Y bueno, si les sobra un pedazo de chocolate Convídenme Ok, ahí está Llegó el día El pájaro todavía sigue ahí arriba Ya vas a ver cuando bajes, eh Una rica comida me voy a hacer con vos Bajad ahí, loco Bajad ahí Bajad ahí Anoche no me dejaba dormir con su griterío O sería mi culpa No lo sé Muy bien Me deshice de los chicos por una razón Hoy es el día Hoy tengo que hablar con Arita Debo confesarle lo que hice Mi conciencia no me deja tranquilo Y tengo que decirle todo lo que pasó Uno Dos Amor Hola amor ¿Cómo estás? Bien, bien Necesitaba hablar con vos Bueno, está bien amor ¿Y dónde están los nenes? Les di un papel para que compren chocolates Y creo que no van a venir hasta la tarde Qué raro Con un papel no creo que puedan comprar nada Pero qué bueno Porque vamos a poder pasar la tarde juntos Y mirar algo en la tele Pero hace rato que no miro Netflix ¿Hay alguna película buena? Y la verdad que hay un montón de películas Y un montón de series Pero tenemos el sillón para nosotros solos Qué bueno Te juro que es la idea Que más me gustaría hacer Pero necesito hablar con vos Eh, ¿de qué amor? ¿De qué querés hablar? De la cena ya la tengo pensadísima ¿La cena? ¿Qué? ¿Qué vamos a comer? Milanesas con puré ¡Ay! Milanesas con puré ¡Qué rico! Milanesas con puré Voy a comer milanesas con puré Arita ¿Sabes que eres la mejor, verdad? ¿Sabes que? ¿Qué? ¿Qué? Sin tus milanesas Yo nunca podría vivir, ¿verdad? Ay, Casimocho Qué tonto Ya lo sé Por eso te voy a preparar esta noche Para que te sientas muy contento Ay No lo merezco Arita Necesito que hablemos primero Es algo muy importante Ay, Casimocho Me empezás a poner nerviosa Con esto de la charla ¿Qué me querés decir? Eh, eh, eh Bueno ¿Vos se te seca la boca Cuando vas a hablar? Yo Quiero, quiero agua ¿Vos querés agua? No, no quiero agua Sí, sí Dejame tomar un poco A ver ¿No anda la canilla? Eh, acá ¿El bidón está vacío? Quiero agua Agua, agua Necesito agua para poder hablar Espero que no hayas hecho Lo que estoy pensando Eh ¿Aquedoso? Perdón, amor Pero las aventuras que tuve en la isla Me enseñaron a tomar cualquier cosa Una vez tuve que tomar pipí Pero no le digan nada Bueno, amor Basta de tanta charla Y decime lo que me tenés que decir Por favor Que me estoy poniendo muy nerviosa Y ansiosa Bueno Está bien Eh, eh Arita Viste que estuve mucho tiempo Perdido en unas islas Y tuve que Completar un monumento Para crear un portal Y volver a la aldea piruleta Para estar con ustedes ¿Verdad? Sí, casi mucho Y te extrañamos un montón Con los nenes Porque nos sentíamos muy solos Sin vos acá Bueno Eh, yo también Los extrañé mucho Pero Eh Resulta de que En las islas Había mucha gente Y claro Por supuesto que hay mucha gente En las islas Hay mucha gente Siempre Sí, sí, sí Estaban los casi mochos Estaba Eh Casi mocho cerdo Casi rambo Casi Casi presidente Había mucha gente Ay, sí Casi mocho un montón ¿Pero qué tiene eso entonces? No entiendo nada Lo que me querés decir Bueno Resulta de que Como te estaba diciendo En las islas Había una chica Ajá Sí Y Y esa chica Se llamaba Harley Quinn Ajá Y Y Y Y bueno Y al principio Me caía re mal Porque Gritaba Rompía cosas Peleaba Hacía Me hacía bullying Ay, casi mocho Entonces es eso Lo que me querés decir Esa chica te trató mal Te lastimó ¿Qué te hizo? No tengas vergüenza Podés contármelo Yo te voy a acompañar Bueno Sí Me trataba mal todo Pero Al principio Me caía re mal Y después Se convirtió en mi amiga Porque me ayudó A completar el monumento Y Y bueno Y nos divertimos mucho juntos Ay, bueno Casi mocho Me diste un susto Entonces Ya que te ayudó Y que es tu amiga También puedes ser mi amiga Y la podemos invitar A comer milanesas Con puré En forma de agradecimiento Sí, sí Pero Pero Lo que pasa es que Ella Yo quería ser el amigo Pero Ella no quería ser mi amiga ¿Cómo que no quería ser tu amiga? Casi mocho No estoy entendiendo nada Me refiero de que Ella Ella gustaba de mí Ah Sí Sí Y bueno Resulta de que Ella Y yo Ay, casi mocho Te estás enredando tanto Y no estoy entendiendo nada Y me estoy empezando a asustar Con lo que me decís Anita Harley Quinn me dio un beso ¿Cómo? Sí ¿Qué? Me dio un beso No, me estás mintiendo No, no, no Pero te juro que yo no quería Yo estaba subiendo una escalera Y de repente la vi Y me dio un beso No, no Alejate de mí No, no Espérame, espérame Pero yo te juro que no quería Ella me lo arrebató Me lo sacó así de golpe Y yo le dije ¿Qué, qué, qué haces loca? ¿Cómo me vas a dar un beso? Y, y, y Y se reía Y entonces yo me enojé mucho con ella Y un día estábamos durmiendo juntos Y ¿Qué? ¿Cómo que? Me dijiste que No le querías dar un beso Y que ella te lo robó Y ahora me estás diciendo Que durmieron juntos No, no Pero no quería yo tampoco dormir Lo que pasa es que me había quedado sin casa Y me acosté a dormir en su cama Y me desperté Y estaba conmigo Ay, ay, casi mucho Pero ahí, ahí no me dio ningún beso, ¿sabés? Después, cuando se iba a ir En el último capítulo Me dio un beso también Pero, pero, pero Fue de amistad No Casi mucho No entiendo lo que me estás diciendo Me estás diciendo Que mientras yo Estaba acá con nuestros hijos Y que mientras te extrañábamos Y mientras yo trataba de cuidarlos Y pensar que iba a estar todo bien Vos Estabas dándote besos Y no solamente dándote besos Sino que No Durmiendo con otra mujer Que no soy yo No, no Te juro que No, no es así Te estoy contando Es así No, pero Yo lo quería Son cosas que pasaron En la aventura Pero, pero yo te juro que Siempre estuve pensando en vos Y ¿Cómo que? Mientras yo estaba acá A vos Tus aventuras eran Estar con otra mujer Yo te cuento No, no No eran aventuras esas Fueron cosas que pasaron Pero, pero Porque estaba media enchiflada Ella Y, y estaba enamorada de mí Pero yo la quería como amigo Nada más Te juro No te creo No puedo creerte lo que me estás diciendo Mientras yo te esperaba Eh, eh, no Nunca jamás hice una cosa así No, no lo podría Ni siquiera pensar Es decir que Vos estabas con otra Y yo acá te estaba esperando Como una tonta No, no, no Yo siempre pensaba ¿Cómo estarán mi familia? Si estarán peleando contra algún enemigo Si estarán bien Y, y, y Y nosotros luchábamos Y luchábamos No, no Ya sé, ya sé Y luché Por mi familia Para protegerlos a todos Y luché para esperarte Y nunca jamás estuve con otra persona Y vos me estás diciendo Que mientras yo lloraba por las noches Que no sabía si ibas a volver o no Vos estabas con otra mujer No, pero No, no hice nada Te juro de que mis sentimientos siempre fueron Bueno, mi corazón siempre fue tuyo Arita Te, te prometo Eh, ella solamente era mi amiga Yo, yo te lo tenía que decir Porque mi corazón no daba paz Me sentía muy culpable Me, me dolía el alma de pensar De, de lo que había hecho O había dejado que sucediera Tu corazón Tu corazón Pero ¿Y qué me decís De tu cuerpo? De los abrazos que seguro le diste De los besos que le diste De que tu lugar Pero se los di como amigo Como amigo Le daba Le di un abrazo Nada más Somos una familia juntos Y yo volví Y luché por vos Y por todos ¿Cómo luchaste? ¿Cómo luchaste? A los besos con otra mujer ¿Luchaste? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que luchaste? Besándote con otra Esa fue tu forma de luchar Mientras yo luchaba en la vida real Luchaba contra los dibujados Y contra todos Para poder preservar nuestra familia De esa lucha ¿Me estás hablando? Yo te lo tenía que decir Perdón Mi corazón Yo decía ¿Qué hago? ¿Se lo confieso? ¿No se lo confieso? Podría haberte no dicho nada Y ahora seríamos re felices Pero Yo Es decir ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me querés seguir mintiendo? No, no, no Vos te mereces la verdad Por eso te lo dije Por eso te lo dije Porque anoche Cuando me diste un beso Y vi Vi la cara de Harley Quinn En tu cara ¿Qué? Encima Encima Que besaste a otra mujer También La amás Y mientras me besás Y mientras me abrazás La besa a ella No puedo más No puedo más Me duele mucho el corazón No, no, Arita Pero no la vi Porque la amaba Yo la vi porque me sentía culpable ¿Entendés? Me sentía muy culpable Porque yo nunca te mentí Nunca te mentiría Claro que me metiste Y yo la di la vida por vos Te juro Claro que me metiste Yo di la vida por vos Yo también Yo luché Y di la vida por vos Y con esto me pagás Con un engaño ¿Qué le voy a decir a Lunita? ¿Qué le voy a decir a Ansito? Y a Hanna ¿Cómo vamos a hacer para sobrevivir a esto? Yo no puedo No puedo permitir una cosa así No No, no, alejate No me toques Por favor No me toques No puedo dejar que tus manos que tocaron a otra me vuelvan a tocar No, no, no Cada vez que me despierte a la mañana y vea tu cara Voy a ver al hombre que ve a su otra mujer Y no a mi Casimocho No, 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 no digas eso No digas eso No, 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 no digas eso Te juro que yo voy a componer las cosas No hay que componer nada Esto no tiene compostura Sí, 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 sí Todo tiene solución Porque todavía nos amamos Es que yo ya No, 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 no digas No, no lo digas, no No lo digas, no lo digas, no lo digas, no Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, ¿por qué? Me equivoqué tanto Fui un tonto Y ahora ¿Cómo voy a recuperar el cariño de Arita? ¿Cómo voy a recuperar su corazón? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a recuperar el cariño de Arita?